El secretario de gobierno Jesús Reina García anunció diversos cambios en el área a su cargo. Antelmo Esparza Verdusco ocupará la titularidad de la dirección de gobernación en lugar de Juan Carlos Becerra y en la dirección del periódico oficial entra María Isabel Luna Marín en sustitución de Edgar Bravo Avellaneda. Durante el primer bimestre de este año, el gobierno municipal de Morelia aplicará descuentos en el pago del predial de un 10% durante enero, un 5% en febrero y un 20% de descuento a las personas de la tercera edad. Al presentar su credencial del IFE y carta de petición, informó el tesorero municipal Iván Pérez Negrón. Al colocar la primera piedra de lo que será el complejo acuático en la unidad deportiva Indeco Morelos, donde se ubicará una alberca olímpica, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa comprometió la edificación de un complejo deportivo en el poniente de la capital michoacana. Con el fin de propiciar la convivencia entre las familias morelianas y los vistantes y llevar alegría a los pequeñines, el próximo domingo 5 de enero se llevará a cabo la tradicional cabalgata de los Reyes Magos, que saldrá del Templo de San Diego para llegar a la Catedral de Morelia. El evento comenzará a las 16 horas y se espera la asistencia de 7.000 personas. El próximo lunes 6 de enero, frente a la Catedral Moreliana, se partirá la tradicional Rosca de Reyes, que tendrá una longitud de 2 kilómetros aproximadamente, será elaborada por la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y se regalará a los asistentes. La aplicación de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al pan de dulce impactará el precio del producto y ocasionará una disminución en las ventas, afirmó José Cruz, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, quien anunció que en breve se reunirán los industriales michoacanas del ramo para analizar el panorama que se les presentará y definir las acciones que tomarán. Miembros del Consejo de Investigación Científica y del Consejo General de Estudios de Postgrados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo manifestaron este jueves un posicionamiento para que se otorguen los recursos económicos que la institución requiere, buscando ante el Ejecutivo Federal Estatal y los Congresos Local y de la Unión, se otorgue ayuda financiera y esto sirva para mantener el buen nivel de investigación que se registra en la institución. Coasar TV, las noticias en breve.